Este piño me tiene cagado, si no se lo comentas y no es de nada, y él lo sabe que él no es de nada, le corto lo que habla. A tu novioso está loca en el chinoli, si no le estoy chinoli como mula, yo lo conozco, no tiene trajetoria, anda en el aire como puto porque conoce mi story, que me hace loco como todo es story, que te lo hago el color y esa jori, que no ríe entre un cori, que soli. Delima pa' becké Voli. Amá. Hey. Que cade demote, made the wake of like the hole, easy. Ay, yo la muer. Delima pa' becké Voli. Máちゃo psycho, 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 psycho. Má ta' niña. barnabángaja. Delima pa' becké Voli. Papi no tiene que correrse, le meto mando que le hagas to' los con besos Unipasado y llego pa' bien de trece, que trate y reza que ya te la divina en la queche Que me voy a aguantar pesa ese, que era mi mami a tu jefe Que todo pasante se me atreve, meterle pa' un raca hasta que se le aparece Lema pa' ver que body Yo no conozco a juntas de quien va, ese jefe Oye, papi no tiene como ese, que no se viene aquí Lema pa' ver que body Uy, uy, ay na' ma', ay na' ma', ay na' ma' Vamos, vamos Lema pa' ver que body Cuele tu bicha, cuele tu burralo, dime, cuele ese plan para esticciarme Que no se de montarle, que te coge de riendo en el sal y por eso Que pítalo, 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 que vea lo vi Lema pa' ver que body Lema pa' ver que body Lema pa' ver que body Oye, que pida, pida, pida con croma Deje que perrito son, eso que te co-divido el idi Lema pa' ver que body Tema con dos, chaura, chaura Tema con dos, chaura Tema con dos, chaura Lema pa' ver que body Oye, digo, promo, galilean, promo Wey, flow, habana Eh, estoy haciendo lo que me llana, flow, habana Hay, saben que es la que hay Rai, promo